Maná regresa a Nicaragua con su tour Cama Encendiada. Sus integrantes Fer, Alex, Sergio y Juan se reencontrarán con el público nicaragüense el próximo 3 de diciembre en el Estadio Nacional de Fútbol, como parte de su gira que lleva el nombre de su último disco. Braxy Álvarez, relacionista público de Blue Nicaragua, nos comenta sobre los costos de los boletos. Los invitamos el próximo 3 de diciembre en el Estadio Nacional de Fútbol. Entonces, Cama Encendiada, se ha dado la vuelta a Estados Unidos, toda Europa. Y ha vendido solo, ha vendido su fecha. También tenemos los 5, los 6 localidades. Tenemos un platino de 115, 85 gol, 65 bien y 45 grados. 30 dólares grados, 20 dólares grados. Tenemos diferentes promociones con claros, incluidas a este. Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras, compadre.